Ibsen Producer Nanaya, tu mirada me dice Que bailando te luce Cuando cae la noche Yo salgo a buscarte Nanananaya, contigo yo quiero Nanananaya, estoy en un vuelo Pensándote mami, girl A las cosas que me gustan, tú puedes tenerla Desde aquella vez que estoy Vivo la vida atrás de ti Pensándote mami, girl A las cosas que me gustan, tú puedes tenerla Desde aquella vez que estoy Vivo la vida atrás de ti P-P-P-Purchase your picks now Pensándote mami, girl A las cosas que me gustan, tú puedes tenerla Desde aquella vez que estoy Vivo la vida atrás de ti Pensándote mami, girl A las cosas que me gustan, tú puedes tenerla Desde aquella vez que estoy Vivo la vida atrás de ti Tu mirada me dice Que bailando te luce Cuando cae la noche Yo salgo a buscarte Ah, na, 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 yeah Contigo yo quiero Ah, na, 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 yeah Estoy en un vuelo Pensándote, mami, girl A la cosa que me gusta Tú puedes tenerla Desde aquella vez que Vivo la vida atrás de ti Pensándote, mami, girl A la cosa que me gustan Tú puedes tenerla Desde aquella vez que Vivo la vida atrás de ti Yeah, yeah, yeah Ibsen Producer No, 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 no Gracias por ver el video.